Buenas noches a todos amigos de esa lucha, la verdad es que no doy crédito a lo que ha sucedido en el evento televisado de AAA de esta noche, en su primera presentación de esta nueva gira la cual promete bastante y pues bueno, creo que no solamente para mi sino también para ti y para los que seguramente van a ver este video, es algo impactante, la verdad me siento que no puedo dar crédito a lo que ha pasado y es que como te comento, en la primera función televisada de este año, su nueva gira AAA ha presentado a dos figuras hasta hace unos minutos de la competencia directa, de la competencia más cercana de la empresa que le puede jugar de tú por tú a AAA y es que llegó esta noche el negro 40 casas a pisar AAA, pero no llegó solo porque, ahorita te voy a poner unas imágenes para que puedas apreciar tú mismo como es que arribó a este evento y lo hizo con su esposa, con Dalis y no sé, yo creo que hubiéramos esperado de cualquier otro elemento, tal vez son contados de los que están en el Consejo Mundial de luchadores que, pues bueno, es poco probable, es increíble que pueda darse esta salida hacia AAA y pues bueno, aquí están dos elementos que hacen que esta noche termine con un superbombazo la neta es que ya estaba preparándome para acostarme, para dormir e incluso volví a leer ese tweet que ponía Dorian y bueno, empecé a indagar un poquito sobre este suceso y pues bueno, ahí están ya las primeras imágenes que están circulando de esta presentación del negro 40 casas y Dalis quiero mencionar que era el último de los casas que creo que no había pisado AAA y pues bueno, con él ya se consuma, hablamos de Puma King que también pertenece a esta dinastía hablamos de Heavy Metal, del refri tal querido PP Petro Picazas y pues bueno, un tremendo bombazo con Basel que se acaba de aventar AAA y pues bueno, interesante, ¿no? interesante lo que pueda pasar con Dalis dentro de la división femenil que cada vez está más nutrida y más poblada y por qué no, con alguien consolidado, con alguien que ya tiene mucho recorrido que yo sé que vas a decir que sí, pero que cuando apuesta, que esto, que el otro, que la edad, bla, 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 bla hay que darle tiempo a que empiecen a programarlo, hay que darle tiempo a que se vean combinaciones y pues bueno, te voy a dejar aquí en este momento con las imágenes que pude recabar y pues nada ¡Suscríbete al canal!